Mientras la dirigencia por Tejadeña da una lucha en contra de los concejales para que no aprueben el proyecto de acuerdo que convertirá a Puerto Tejadeña en un basurero. Le pedimos a la comunidad seguir en pie, en pie en firme para que este proyecto de acuerdo no pase, no sea aprobado. Pero también decirle al Ministerio del Medio Ambiente que por favor revise qué va a suceder con la comunidad de Puerto Tejadeña, que va a tener unas aguas contaminadas de consumo, que va a tener unas tierras productivas afectadas, que tan solo a 400 metros de casco urbano en ningún municipio pudiese funcionar un relleno sanitario. El alcalde Gustavo Incapié prepara su hacienda para que después del primero de enero se vaya a vivir en un ambiente sano, lejos de la basura, en las montañas de Santander de Quilichao. Hoy está cómodamente, habita en la capital, buscando vida mejor. Quien tiene constancia vence al destino opositor, y usted tiene condiciones para alcanzar esas rosas de que saldrá triunfador. Quien tiene constancia vence al destino opositor, y usted tiene condiciones para alcanzar esas rosas de que saldrá triunfador.